Bebesita es, sin duda, una de las figuras más famosas del reality Enamorándonos el cual se ha caracterizado por múltiples escándalos en televisión nacional. Los amorosos fuera y dentro del programa siempre están metidos en la controversia y la cliente frecuente de la polémica es Daniela Alexis. La bebesita anunció a través de sus historias de Instagram que ya no regresaría al programa, las razones no las especificó pero sí anunció su salida. Desde hace algunas semanas, Bebesita ha externado en el programa que se siente desprotegida por la producción o que nunca la defienden, y por ende tiene que hacerlo sola, incluso, dijo en uno de los programas que su mamá le prohibió ir porque solo la humillaban. Este comentario salió a raíz de la fuerte pelea que sostuvo con Alexia Yoski, en la que Bebesita fue empujada por su compañera del programa cuando discutían. Desde entonces, Daniela Alexis recalcó en más de una ocasión que ahí nadie la defendía y que si nadie lo hacía, lo iba a hacer ella, por lo que ésta podría ser una de las causas de su salida del programa. Además, desde que Magda Rodríguez abandonó la producción, Bebesita y otros amorosos se mostraron un tanto inconformes con la nueva cabeza al frente del reality. Obviamente la salida de una de las figuras más polémicas del programa ha conmocionado a los fanáticos de Enamorándonos, quienes han hecho una revolución a través de las redes sociales. Uno de los cibernautas externó que sin Bebesita, enamorándonos no es lo mismo, pero no esperaba que el productor Hernán Albarenque le contestara el comentario y, vaya forma de hacerlo. Corazón nadie la corrió, ¿te ha pasado que la muchacha del servicio no llega pero tampoco avisa? Misma situación. El comentario del productor desató aún más la furia de los fanáticos de Bebesita, pues el productor la comparó con la muchacha del servicio. ¿Qué grosería comparar y si es un ejemplo, pues qué pésima educación, señor, contestó otro usuario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!